Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre el quiebre, el término de una relación y cómo muchos momentos como los fines de semana, las vacaciones o algunas fechas importantes, cumpleaños, navidades, pueden ser difíciles en estos momentos. Antes les recuerdo que si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o puede ser una sesión por mail. Y, créanme, se van a sentir mucho mejor hablando sobre su caso con alguien que se dedique al tema. Entonces, es común que estos momentos sean difíciles. Los fines de semana, los momentos de silencio, cuando se despiertan o antes de dormir, las vacaciones, van a ser momentos difíciles en que se van a acordar del éxodo aniversario. Es normal, porque como lo que hablábamos con Sergio, uno tiene que vivir una pérdida y es una persona que ya no está en tu presente, ya no está en el día a día. Pero de alguna forma hay que acostumbrarse a estar solo también, a pensar que antes de esta relación tenían una vida. Piensen un poco en eso, cómo era su vida antes de la relación. Y a lo que me refiero a acostumbrarse a estar solo es que independiente a que haya que vivir la pérdida, que hay que aceptar que esa persona no está en el presente, a pesar de lo que pueda pasar en el futuro, porque uno nunca sabe. Acuérdense, en este momento las personas que son dejadas en la relación se ponen a predecir el futuro y piensan que el otro nunca va a volver. Es muy común, pero la mayoría de los ex vuelven. Pero esto hay que soltarlo y hay que centrarse en el presente. Siempre acuérdense, la felicidad, el estar contento está en el presente. Cuando estamos viviendo nuestras circunstancias, cuando estamos en el momento, cuando podemos sentir el viento, cuando podemos sentir la temperatura, cuando podemos escuchar lo que nos está diciendo la otra persona, cuando podemos mirarlo a los ojos con atención. Son en esos momentos y esto es algo que se practica, el ser capaces de dirigir la atención. Entonces, es importante poder estar solo y estar ok con eso. Yo esta frase la he repetido bastantes veces. No es que haya que estar súper bien estando solo, pero sí aprender a estar ok con eso. Y luego, aprender a disfrutar nuestros momentos de soledad y entender que esta sensación de estar solo nos va a pasar en distintos momentos de la vida. Y es bueno acostumbrarse a leer, disfrutar el leer, a comer algo que les haga bien, algo rico, a viajar también estando solo, disfrutar la compañía de uno mismo. Y entender que esto nos invita a un espacio de tranquilidad, un espacio de calma, independiente de la situación. Cuando ya no están hablando con el ex, tienen un espacio de calma que pueden aprovechar. Y hay que aprender ahí a manejar los pensamientos. O en otras situaciones, si tienen que seguir hablando con el ex, tienen que aprender a encontrar ese refugio, el refugio verdadero. Es un muy buen libro de Tara Brack, que habla en más detalle sobre este tema, por si les interesa. Se escribe Tara y el apellido es Brack, pelarga R-A-C-H, por si lo quieren ver a mayor profundidad. Y también entender que no solamente somos nosotros los que nos sentimos solos, sino que todos, todos vivimos esta experiencia de soledad. Es algo que compartimos, es algo a lo que es bueno estar preparados, algo a lo que es bueno disfrutar. Y luego, por otro lado, también obligarse un poco a sociabilizar. Porque acuérdense, la pena hace que uno cierre el corazón. Entonces cuesta conectar con otras personas. A veces cuesta incluso que den ganas de salir, de conocer a otro. Es difícil y hay que practicarlo, porque si no, es una habilidad que se termina perdiendo. No sé si les ha pasado alguna vez en un viaje largo, o cuando han estado un buen tiempo solos, y luego es extraño hablar con otro. Entonces, hay que trabajarlo. Y también son posturas de vida. Es verdad que nosotros los humanos necesitamos conexión y buscamos conexión, pero lo podemos buscar de distintas maneras. Me acuerdo, yo tengo un amigo que tiene 50 años, muy lindo, por dentro y por fuera, y él trabaja tres meses al año, pero le pagan el año entero. Una vez, yo me acuerdo que lo vi en Tinder, así que le quería presentar a una amiga. Una amiga también, muy linda, por dentro y por fuera. Y cuando le comenté a él, a pesar que era una amiga, les digo que bien bonita, no sé. Me dijo, Carla, yo no sé si te has dado cuenta, pero en este momento no quiero conocer a nadie, no me interesa tener una pareja y estoy bien solo, lo estoy disfrutando. Y realmente tú lo veías a él disfrutando de la comida, disfrutando de sus amigos. Él se dedicaba a una casa, una casa que le puso el nombre de Walter, estas casas rodantes, y iba viajando por distintas partes, y iba haciendo kiteshop, que es un deporte que le encanta, pero realmente él disfrutaba esta soledad. Entonces, eso es algo que también podemos practicar. Finalmente son opciones de vida y hay que respetarlo. Muchas gracias por ver el video, espero que les quede claro, espero que les ayuden, espero que lo puedan aplicar a su propia vida. La soledad es algo que yo personalmente disfruto mucho, así como la conexión. Acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocoon.com, puede ser una sesión por Zoom o puede ser una sesión por mail. Créanme, los va a ayudar un montón a hablar sobre su caso, su situación, ver qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar también. Se van a sentir más tranquilos. Y también pueden adquirir mi workbook, Aplicación Teoría del Apego en la Vida Real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren recuperar a su ex, y sobre todo trabajar en su estilo Apego. Muchas gracias, cuídense mucho.